Hola amigos amantes de la cultura, el turismo, el Perú antiguo y ancestral, les habla Edwin Leyva Lugo. Esta vez estamos ubicados en la provincia de Jucán, en la región La Libertad. Y para llegar a nuestro objetivo vamos a pasar por el reservorio y dique de Carabamba, que está a una altitud de 3.319 metros sobre el nivel del mar. Seguimos nuestro rumbo y llegamos a la Peña El Rosal. Queremos elevar el Drone D en Phantom 4 Pro y tuvimos un problema, ya era el momento de cambiar las baterías. En esta Peña El Rosal hacen exhibiciones de lanzamiento de parapentes. La Peña está ubicado a unos 3.519 metros sobre el nivel del mar. Luego conocimos a Don Paulino Vega, heladero de la zona y mi hermano de Saúl se le provocó unos heladitos. Don Paulino es un emprendedor multifacético, vende helados, es agricultor y también es cantautor. Escuchen. Volcanerita yo te quiero, tú serás mi amor primero. Volcanerita yo te quiero, tú serás mi amor primero. Sabes que tengo 15 años, contigo quiero aprender las caricias y el amor, la que brinda una mujer. Y ustedes saquen sus propias conclusiones. De ahí nos dirigimos al objetivo de conocer los restos arqueológicos del Cerro Sulcha. Que está ubicado a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar. Y estas construcciones de piedra se caracterizan por tener 3 metros de altura. Próximamente más del turista virtual.